Bueno, bueno, ahora lo que te muestro es la final de la sexta categoría del americano Manchester, acá en el club Buenavista San Isidro. Juego de los señores Goldman, Alejandro, E. Rodríguez, Villagra. Final de la sexta para ServidorTennis.com Derextrategia de Derectrategia de Derectrategia de Derectrategia. ¡Suscríbete al canal de Derectrategia de Derectrategia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!